¿Cuáles son las recomendaciones que da la policía a la persona que está pronto a adquirir algún vehículo usado? Bueno, lo más recomendable es que se acerquen a los departamentos de criminalística y de apoyo criminalística a nivel nacional a fin de que se verifique la autenticidad o no de los números de indicación vehicular como son motor y chasis. Es lo más recomendable, pero en el caso de que no dispongan del tiempo necesario, tiene que verificar que el número de motor y el número de chasis se encuentren bien claros, se encuentran las letras y los números no se encuentran con algún tipo de alteración, se encuentran con poca visibilidad. Hay que tener un poco de cuidado porque en las ferias de vehículos por lo general son revendedores que realizan este tipo de negocio. Es recomendable comprar a la persona que adquirió el vehículo para posterior evitar estafas o algún tipo de delito que puede ser inmiscuidos.